Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carlos Cerezo de la Academia del Tráfico.com. El día de hoy te voy a hablar de una forma muy fácil, extremadamente fácil y muy, pero muy efectiva de encontrar a tus clientes perfectos, a estas personas que sean tus clientes ideales. Te está costando bastante trabajo encontrar la segmentación, especialmente si estás haciendo una segmentación, estás utilizando Facebook o Instagram para llegar a estas personas y no encuentras personas de muy buena calidad, no sabes cómo segmentar correctamente o incluso si estás haciendo campañas dentro de Google, en la red de búsqueda de Google y buscas palabras clave que hablen de tu producto, de tu servicio y hay muy pocas búsquedas sobre ese producto. La gente, que son tus clientes ideales, no lo están buscando con la regularidad que te gustaría. Si tienes muchas búsquedas, pues esta es una forma muy efectiva también. Pero muchas veces en ciertos servicios hay pocas búsquedas. ¿Por qué? Porque a lo mejor este servicio que tú vendes, pues ya lo contratan. Imagínate que estás vendiendo un servicio de construcción para que tus clientes ideales son ingenieros o son arquitectos que hacen grandes obras y quieres llegar a ellos. Pero ellos no están directamente buscando esos productos, sino que ya tienen proveedores que pues directamente les ofrecen esos productos y entonces estás un poco en desventaja con esos proveedores porque ya tienen una larga, digamos, trayectoria, una relación con ellos y pues ellos están un poco que no te escuchan. Entonces no sabes cómo llegar a más, vamos a pensar, a más arquitectos, a más ingenieros, a más personas que serían tus clientes ideales, los que toman la decisión de comprar tus servicios, tus productos y que quieres llegar hacia ellos. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Pues dentro de Google, todas las páginas, todos los sitios web que están en Google o la mayoría de ellos, normalmente tienen alguna herramienta, algún componente, alguna etiqueta de Google. Vamos a hablar de Google nada más. Puede ser Google Analytics, que lo tiene la mayoría, que puede ser que hayan hecho campañas de publicidad en Google y tienen la etiqueta de Google, tienen Google Tag Manager, cualquier etiqueta que sea propiedad de Google, esto te va a permitir a ti hacer esta estrategia que básicamente, pues prácticamente todos los sitios web de Internet tienen esta estrategia, tienen estas etiquetas y aunque no tengan estas etiquetas, Google detecta que, de qué es lo que están hablando, de qué se trata en estos sitios web. Entonces, en base a eso, tú puedes encontrar a tus clientes ideales. Pero esta forma de segmentación, que nosotros la hemos utilizado muchísimo dentro de nuestra agencia, con muchos clientes de todo tipo de sectores, funciona y funciona muy bien, muy bien para después hacerles llegar campañas, anuncios dentro de la red de display, dentro de la red de YouTube, e incluso dentro de la red de búsqueda. Entonces, si quieres que nosotros nos dediquemos a crearte toda esta estrategia y la implementemos en tu negocio para hacer que las personas que son tus clientes ideales te conozcan, confíen en ti y necesiten comprar lo que tú vendes, pues ve aquí, academiaaltráfico.info, que es la página de nuestra agencia de marketing digital. Haz clic en pedir un presupuesto. Lee, por favor, la cartita que yo mismo escribí en donde explico exactamente cómo vas a llegar a tus clientes ideales, qué tipo de empresas o negocios son los que ayudamos o profesionales, son los que podemos ayudar a conseguir resultados lo antes posible y rellena el formulario que encuentras ahí y nos ponemos en contacto contigo en menos de 24 horas. Pero ahora te voy a compartir mi pantalla y te voy a explicar esto. Antes de explicarte esto, quiero decirte que hay algo que debes de pensar. O sea, tu cliente, el cliente que sería tu cliente perfecto, muchas veces no está buscando lo que tú estás vendiendo o no sabe cómo buscarlo. Pero sí busca otras cosas. Tiene comportamientos que únicamente ese cliente, esa persona, pues va a tener. Visita ciertos tipos de sitios web, visita o asiste a eventos especializados en su sector. Entonces, todo esto lo tienes que poner en una lista. Tienes que identificar exactamente qué es lo que hacen estas personas para poder captar los datos o los píxeles o las etiquetas que Google previamente les ha puesto para después a ellos enseñarles tus anuncios. Seguramente te ha pasado que entras a Internet y dices, pero ¿por qué me está saliendo un anuncio de un pastel? ¿De cómo hacer un pastel? Si yo no he buscado cómo hacer un pastel, pero antes has visitado páginas relacionadas con cocina o con repostería, etcétera. Entonces, por eso Google te puede mostrar anuncios relacionados con lo que estás buscando. Lo mismo vamos a hacer, pero en este caso vamos a poner el ejemplo de cómo mostrar anuncios o cómo hacer una segmentación. No vamos a hacer los anuncios, pero te voy a enseñar cómo puedes hacer una segmentación súper, súper efectiva para llegar, en este caso, a arquitectos o a ingenieros, a personas que están haciendo ya un proyecto, una obra y que van a necesitar material de construcción o servicios de construcción que tú estás ofreciendo. Si tienes cualquier otra cosa, también voy a poner un ejemplo de restaurantes. ¿Cómo llegar a personas que tienen restaurantes? Que esto es una pregunta que me hacen constantemente dentro de la academia. ¿Cómo puedo llegar a dueños de restaurantes? Bueno, pues esta es una forma que también lo puedes hacer. Voy a compartir mi pantallita. Entonces, lo primero dentro de tu cuenta de Google Ads, si no tienes una cuenta abierta en Google Ads, pues es muy fácil, entra a Google Ads y abres una cuenta. Ya que abres y haces una campaña muy básica de publicidad, se te van a abrir las herramientas y configuración y dentro de herramientas y configuración vas a encontrar gestor de audiencias. Si te fijas, yo aquí tengo muchas audiencias creadas que son tus segmentos de datos, pero aquí vamos a irnos directamente a segmentos personalizados. En segmentos personalizados es cuando tú puedes hacer segmentos a tu medida, de lo que tú realmente quieres, digamos, reunir personas con determinados comportamientos, con determinados intereses, etc. Entonces, en este caso, vamos a crear un segmento personalizado nuevo y vamos a poner aquí arquitectos. Arquitectos e ingenieros. Arquitectos e ingenieros. ¿Por qué? Porque son tus clientes ideales, personas que están haciendo proyectos y que pueden necesitar tus servicios, tu material, lo que haces tú, pensando que estás en el tema de construcción. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues aquí nos da la opción de usuarios con cualquiera de estos intereses o intenciones de compra. Esto puede ser una forma. Usuarios que han buscado cualquiera de estos términos en Google. Esta es otra, con palabras clave. Si han buscado, por ejemplo, hormigón o han buscado pues material de construcción, varillas, cemento, cualquier otra cosa que vendas tú, ¿no? Desde alquiler de maquinaria, de excavadoras, todo ese tipo de cosas. Puedes poner aquí las palabras clave que han estado buscando, haciendo una investigación de palabras clave dentro del planificador de palabras clave de Google. O hay otras herramientas profesionales que usamos nosotros en la agencia, pero lo puedes hacer tú dentro de este mismo lugar. Pero lo que nos interesa en este punto, que no te vas a perder, es usuarios que navegan por tipos de sitios web. Entonces, si haces clic aquí, Google te permite, si te fijas, si te pones en el signito de interrogación, introduce direcciones de sitios web que probablemente visite tu cliente ideal. Entonces, tus anuncios se mostrarán a las personas que navegan por sitios web similares a los de la URL que pones. Esto no quiere decir que se van a mostrar en esa URL. O sea, no necesariamente. Si tuviera espacio para publicidad, es probable que también se muestren ahí. Pero, en este caso, lo que queremos hacer es una investigación de qué páginas son las que puede visitar un arquitecto. Qué otras páginas, además de proveedores de construcción y demás, son las que visita un arquitecto. En España, te voy a poner el ejemplo de lo que sucede aquí en España. Para que a un arquitecto le autoricen el proyecto, esto lo debe de autorizar el Colegio de Arquitectos. Es un organismo del gobierno, me parece que es el gobierno en España, que cualquier arquitecto que haga un proyecto lo debe de llevar al Colegio de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos necesita el sello del Colegio de Arquitectos, que lo vean, el colegio, y que digan, perfecto, este proyecto es correcto y con ese proyecto les dan el permiso de obra. Sin el sello del Colegio de Arquitectos no les pueden dar el permiso de obra el gobierno. Entonces, es algo que, es un trámite que tienen que hacer a la fuerza. ¿Y quién ve el Colegio de Arquitectos? Pues los arquitectos. Y esto es solamente una de las formas. Entonces, aquí, simplemente vas a la página del Colegio de Arquitectos. O sea, puedes hacer aquí Colegio de Arquitectos Madrid. Vamos a poder, porque ya tengo abierto el de Barcelona, pero, Arquitectos Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos Madrid. Ajá. Entonces, hacemos clic aquí y aquí tenemos esta página que es muy importante. O sea, que todos los arquitectos han visitado esta página. O páginas similares. Entonces, esto es algo muy, muy importante porque estas páginas normalmente están ligadas a Google por etiquetas. Y Google tiene la información de las personas que visitan esta página. Seguramente yo, que ahora estoy aquí, pues en el Google Analytics de esta, que lleve esta página, estoy registrado una visita. Pero esto, lo importante es que Google lo sabe. Entonces, al saberlo, vamos a, pues, lo puede, o sea, lo sabe y además me está, digamos que, agregando a distintas audiencias. Pero, tú como anunciante puedes decirle a Google, bueno, yo quiero hacer mi audiencia, la audiencia a mi medida, el segmento de personas a las que quiero llegar a mi medida, o sea, las personas que han visitado el Colegio de Arquitectos de Madrid, el Colegio de Arquitectos de, aquí está, Colegio de Arquitectos de Barcelona, de Barcelona, el Colegio de Ingenieros, este es otro, el Colegio de Ingenieros de, de España, ¿de dónde es? No sé dónde es. Después, el Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya, del País Vasco, de aquí de España, o sea, etcétera. Todo esto que son páginas que a la fuerza deben de entrar estos profesionales para obtener ese sello y que el gobierno les dé el permiso de obra y poder empezar a construir. Y esto es muy importante porque tú puedes hacer crecer una audiencia en base a estos comportamientos que te dicen a ti que estas personas son tus clientes ideales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando hagas una, una audiencia y hagas una campaña, vas a poder aparecer en frente de, únicamente de arquitectos. Si hubiera, por ejemplo, una, un, un evento de arquitectos, de un, no sé, un, una convención de arquitectos que es muy importante y eso, también puedes poner esa URL. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es copiar esta URL, nos vamos a regresar a el segmento y la vamos a pegar aquí. Arquitectos Cataluña, este es el arquitectos de la Comunidad de Madrid. Ajá. Y esto, obviamente, pues cambia dependiendo tu país. En tu país, a lo mejor los arquitectos o estos tienen que entrar a alguna página específica del gobierno para pedir su, para que les autoricen la obra, pues puedes irte a la página específica del gobierno, a la URL larga que diga este gobierno punto, permisos de obra punto tal y entonces en esa, esa URL la vas a poner aquí. O cualquier otra URL, ¿sí? Que pueden ser pues materiales de construcción, puede ser pues desde diseñador, software para diseñar proyectos o planos, no sé, todo lo que tú sepas de esto o tu cliente, si eres, si en el caso de que seas una agencia de marketing, te pueda decir, ¿no? Le tienes que decir qué es lo que hace, qué páginas visita, qué eventos hay que vayan estas personas. Entonces, una vez que haces una lista muy larga de estas, de estas URLs, contra más larga sea la lista, más datos les vas a dar a Google para llegar a las personas correctas, pues vas a tener esta audiencia que al momento de hacer tu campaña, pues los vas a poder, digamos, dirigir a este segmento personalizado que en este caso le pusimos arquitectos e ingenieros. Ahora, imagínate que tienes un negocio que tus clientes son los dueños de los restaurantes, ¿no? Pues tú puedes hacer una campaña que vaya dirigida a personas que hayan visitado esto, hornos de vacío industriales, ¿no? Bueno, esto es para otra cosa, ¿no? Este, por ejemplo, venta de equipamiento hostelería, equipamiento profesional, ¿sí? Esto, ¿quién lo va a buscar esto? Pues las personas que quieran montar un restaurante, quieran ver cómo van a montar su cocina, qué es lo que van a hacer, o sea, este es el cliente ideal, la persona que visitó esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a copiar esta URL en el caso de que quieras hacer un segmento de personas que tengan un restaurante y la vas a pegar aquí. Ajá, aquí decimos una mezcla de arquitectos y hostelería, ¿sí? De restaurantes, pero esta es la idea. Ajá, ya que haces este segmento, pues vas a poder dirigir tus anuncios ahí. Otra forma son eventos, ¿sí? Específicos sobre el sector. Aquí, gastronómico, el forum en Barcelona. Este es un evento que es del 7 al 9 de noviembre de este año en el recinto de Montjuic en Barcelona, aquí en Barcelona. Entonces, ¿qué tipo de personas asisten a este evento? Pues las personas que están interesadas en todo el tema gastronómico que se dedican a la hostelería o a tener restaurantes o a todo lo relacionado con, ya sea que sean proveedores, que sean tal. Entonces, si tú tienes un producto, un servicio que le das únicamente a restaurantes, pues este sería un público ideal, ya sea que hayan visitado esta URL o que durante estas fechas, y esto es muy importante, muy interesante, durante estas fechas en especial, pues estén en este lugar. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Pues con un, con geolocalización. Tú puedes dirigir tus anuncios a personas que están en ubicaciones específicas. Vamos a ver si te puedo enseñar, por ejemplo, aquí, una vez que haces tu campaña y dices, bueno, yo quiero dirigir mis anuncios, a ver si lo puedo hacer aquí, con esta campaña que ya está, esta, y vamos a poner radio, y vamos a poner Barcelona, objetivo, perfecto, y vas a agarrar el modo chincheta, sí, vamos a ir a Montjuic, vamos a ver si está por aquí, esto está, a ver si me ubico, ronda, ronda, litoral, ¿dónde está? en la plaza de España, aquí está, plaza de España, ajá, entonces, la plaza de España, aquí es donde, donde es, si no me equivoco, quitar, aquí está, entonces, vamos a poner esto, en la plaza de España, aquí está la feria de Barcelona, y vamos a poner, me parece que está por aquí, la feria de Barcelona, ponemos la chincheta, en este lugar en especial, vamos a poner, un kilómetro a la redonda, vamos a poner aquí, y en el radio, vamos a poner, un kilómetro, a la redonda, perfecto, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues, solamente vamos a mostrar, nuestro anuncio, en esta zona, de Barcelona, ¿por qué? porque está la gente, y solamente en esas fechas, ¿por qué? porque está la gente, interesada, en este evento, y puedes hacer, una segmentación, muy amplia, de intereses, o sea, tú pones, quiero que me anuncio, durante las fechas, de, ¿cómo era? aquí, del 7 al 9 de noviembre, si están, en esta zona, de Barcelona, que empiecen a ver, mi anuncio, de hostelería, por todos lados, y para, no mostrárselo, a cualquier persona, que no lo vea, un niño de 18 años, que está, viendo internet, y que no le interesa esto, puedes hacer, una segmentación amplia, de personas, que tienen interés, en restaurantes, que tienen interés, en equipos, para, hoteles, o equipos, para restaurantes, o, proveedores, de, de restaurantes, algo mucho, mucho más amplio, pero, ¿qué es lo que te dice? Que las personas, que están en esta zona, en específico, es muy probable, que estén, en modo comprar, en modo encontrar, un nuevo proveedor, etcétera, lo que quieres hacer, con esta estrategia, que esto es, esto es lo importante, ¿de qué te sirve, llegar, imagínate, a esta persona, que está sentada aquí, o esta señora, que está por aquí, que vea tu anuncio, bueno, la idea es, que vea tu anuncio, y haga clic en el anuncio, una vez, que hace clic en el anuncio, la estrategia, va a ser la siguiente, y esto es lo que hacemos, con todos, los clientes, que tenemos, dentro de la agencia, estas son las campañas, integrales, que montamos, en nuestra agencia, de marketing digital, que por cierto, si quieres, que te hagamos, estas campañas, para ti, toda esta estrategia, y la implementemos, en tu negocio, vea, academiaaltráfico.info, y haz clic, en pedir un presupuesto, lee por favor, la carta, que yo mismo escribí, rellena el formulario, y nos contactamos, en menos de 24 horas, pero bueno, entonces aquí la idea es, llegar a estas personas, conseguir que la persona, haga clic, en nuestro anuncio, y llegue a tu landing page, a una página, en donde le hablas, de tu producto, y pues, lo dirijas, únicamente, a tu proceso de venta, normal, si es el proceso de venta, que te contacte por whatsapp, que te contacte por whatsapp, si es que vaya, a tu local, pues le debes de poner, las instrucciones, para ir a tu local, y tu número de teléfono, si es que rellene un formulario, que rellene un formulario, el objetivo, de un anuncio, de una campaña, en internet, es, conseguir que las personas, te conozcan, confíen en ti, y necesiten lo que tú tienes, para después llevarlos, a tu proceso de venta, que siempre ha funcionado, que siempre te ha funcionado, si tu proceso de venta, es llevarlos a un webinar, y después mandarles, una secuencia de emails, y hacer todo un funnel, perfecto, si es, que te llamen por teléfono, por favor, no les hagas ver un webinar, y les hagas descargar una guía, mándalos, a que te llamen por teléfono, es tu proceso de venta, que ya conoces, entonces, ¿qué es lo que pasa? una vez, que llegan a la landing page, a la página, en donde, va a estar tu llamada a la acción, sencilla, aquí es donde les vamos, a colocar, el pixel de Facebook, que son unos pequeños códigos, de Facebook, que al colocar, o de meta, como le quieras llamar, que al colocar ese pixel, este pequeño código, vamos a etiquetar a estas personas, y los vamos a seguir, por todos lados, cuando estén visitando Facebook, cuando estén entrando a Facebook, o a Instagram, lo mismo, vamos a hacer con Google, vamos a colocar, la etiqueta de Google, y vamos a hacer una audiencia, de personas, que estuvieron interesadas, en lo que estábamos hablando, en el anuncio, y les vamos a hacer seguimiento, por donde, por donde esté navegando en internet, y si te fijas, una vez que llegan aquí, no te van a dejar de ver, y con esto vamos a conseguir, pues, tres cosas, primero, que te conozcan, porque nadie va a comprar, nadie va a contratar, o comprarle a alguien, que no conoce, después, que confíen en ti, importantísimo, si no confías en alguien, ¿por qué le vas a comprar? y después, que quieran lo que tú tienes, tienes que publicar, contenido, de tal forma, que cumpla con estas tres, tres cosas, que te conozcan, que confíen en ti, y que quieran lo que tú tienes, para después, hacerles una llamada a la acción, o sea, decirles, haz clic, para que, para ir a tu proceso de venta, que siempre ha funcionado, que te llamen por teléfono, que te contacten por WhatsApp, que vayan a tu local, el proceso de venta que tengas, y si estás pidiendo, los datos de contacto, que rellenen un formulario, pues, hacer una secuencia automatizada, de emails, para conseguir, que te conozcan, que confíen en ti, y que necesiten lo que tú tienes, para en el momento, en que lleguen a tu proceso de venta, pues, todo sea mucho, mucho más fácil, ¿ok? Entonces, este básicamente, vamos a quitar esto, este básicamente, es la estrategia, que implementamos, dentro de, la, nuestra agencia de marketing digital, y que enseñamos, obviamente, dentro de la Academia, al tráfico punto com, o sea, que si quieres dedicarte tú, a lo que mejor sabes hacer, que es tu negocio, y quieres que nosotros, hagamos, toda esta estrategia por ti, la implementemos, de manera profesional, porque esto es lo que más nos gusta hacer, lo que hacemos todos los días, pensamos 24 horas al día, en esto, o sea, que nos encanta, y lo sabemos hacer muy bien, pues, ve, Academia al tráfico punto info, haz clic en pedir un presupuesto, lee por favor, la cartita, que yo mismo escribí, y después, rellena el formulario, en donde, nos pedimos, un poco de, de información, sobre cuáles son los objetivos, qué es lo que quieres conseguir, qué tipo de negocio tienes, y nos ponemos en contacto contigo, en menos de 24 horas, ok, fue un placer estar contigo, este ratito, espero que te haya ayudado, esta información, y nos vemos muy pronto, adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!